Hola, saludos, buenas noches. Nosotros somos una familia de Miami. Yo, Anthony Piñeiro, es selección nacional de la República Dominicana. Ha participado en los campeonatos de los Juegos Centroamericanos, Juegos CSCAN, en los campeonatos mundiales juveniles y en el campeonato mundial. Hace dos años, aproximadamente, conocimos a Annie Ytorterolo. Hoy es en día nuestro nutricionista y nuestro asesor de fisiología, en algunos aspectos de la fisiología del siglo XXI, y el entrenamiento de la fuerza. Y nosotros hemos tenido gran experiencia con él, gran asesoramiento, hemos tenido muy buenos resultados en estos campeonatos que hemos participado. Y es la evolución de Anthony en cuanto a nutrición y en cuanto a la ayuda que nos ha brindado Dani durante todo este periodo. Sinceramente, estamos muy agradecidos por este libro que él sacó recientemente para la ayuda de los padres y también para los atletas. Es un libro muy completo donde te explica todo el funcionamiento que debe tener un atleta en cuanto a la nutrición y a las ayudas ergogénicas para poder alcanzar niveles superiores. Dani, estamos muy agradecidos contigo y sinceramente nos hemos sentido orgullosos de estar trabajando durante estos dos años codo a codo. Primero le damos gracias a Dios también por haberte puesto en nuestro camino, que ha sido una gran ayuda. Te deseamos lo mejor y te agradecemos eternamente todo tu asesoramiento. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias Dani por todo tu asesoramiento y el apoyo durante estos años que estamos así juntos trabajando lo de la nutrición. Y nada, seguir dando resultados y con Dios adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!